Antes me mandé una partida En... En difícil... Obviamente, en difícil ¿Por quién me toman? Acá en solitario y... Casi la gano Quedé segundo ¿Por cuántos puntos de diferencia? Seis creo Pero estuve en nada Y no lo estaba grabando Hola, yo soy Wilson Face y esto es un video Vamos a jugar otra partida de solitario en extremo Ya sé que es difícil, pero bueno Decir que es en extremo es... Tengo la Q Ya, ya casi seguro que me lo voy a llevar Bueno, no sé que alguien tire diamantito Sí, ya está, ya me la llevo Qué buen comienzo La concha de la lora Ya está, ni si que por... Bueno Pasar de casi ganarlo a... Qué buen arranque Por el amor de Dios No tengo más tregoles Y no tengo A ver Sería una re mala suerte mal Ok La Q lo tiene o este o este Lo más seguro es que lo tenga este Fue el hecho que tiró una A Y este no se la dio A ver ¿Quién la puede tener? Yo diría que este Si me tengo que cuidar ahí Eh, y estaba en lo correcto Perfecto Ya está, no está en juego Eh, solamente tengo... Bueno, tenía Una letra Así que ya está Es imposible que me lleve Puntos Listo Bien, bien Recuperando, recuperando Si se preguntan Qué video está cargando Es el del SuperTux Ah, sigo tercero Amigo, el delfín no comió nada Ahora te va a ir a hacer comer el delfín Ah, no, ya le digo Ok Todo normal Ay, me van a dejar con la K Me van a dejar con la K Me van a dejar con... Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no, no No me cago Más mala suerte no puedo tener, amigo Qué mala leche Vale, dale Algo más me quieren hacer sumar Anda la concha De tu hermana 21 puntos En una ronda Último Y el delfín no comió ni una No puedo tener tanta mala suerte Por favor A ver, qué me esperaba Está muy difícil Pero igual Poco de consideración Vengo de la gloria De casi ganarlo Y ahora, qué es esto Me están hundiendo todo Arruinan mis sueños y esperanzas Pero, y sigue chupando ese ¿Y el delfín qué? ¿La vas a dejar con puntaje perfecto? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer En fin, judío Con puntaje perfecto No, es que encima El cisne es el que se chupa todo Lo que me gustaba del corazón Es de Google Bueno, de Google no El que te daba Con Windows Es que te podía Podías poner los nombres A los A los jugadores Acá tengo que decir Delfín Esto ni siquiera sé ¿Qué es esto? Cisne Yo soy una tortuga Pero en el De Windows Podías ponerle nombres Los nombres que yo quisiera Bien Listo La Q Ya está afuera Estoy medio jodido Con los corazones Me voy a deshacer de ellos A veces Justo Bueno El delfín El delfín no suma Sigue chupando Todo el cisne Y el delfín no sumó Ni uno No le voy a dejar Nunca A ver ¿Qué te puedo dar? Encima solamente le doy Tres letras Ahora sí Pero Y tengo la Q Y tengo la Q Tengo la Q Tengo la Q Y se deshizo Se deshizo De una letra Ya Quiero llorar Ay Dios 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 Una pica más Que me tienen Encima Una pica más Que me tiran Chau Estoy muerto Chau Y el delfín ¿Qué pasó? Al fin Una Un punto No me lo puedo creer Ay Qué nefasta Qué nefasta Partida Peor No puede ser Voy último No Antes último Atrás del cisne Mirán las cartas Que tengo que pasar Una letra Y dos No Solo una letra Ay Dios Bien No Por basta Qué Partida Verreta El cisne Sigue chupando Como si no hubiese Mañana Por favor Saquen la cupa Ay Dios Chau Ya está Ahora ya tiene 14 Tenía 79 Ahora tiene 80 No Ya está Ya de paso Lo acompaño Quedo tercero Y viva la vida Qué fiasgos De partida Por Dios Qué fiasgo Qué fiasgo ¿Por qué? ¿Por qué? No grabé la anterior Y si grabé esta Por Dios Qué Qué horrible 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 Yo tengo una letra O sea Oye ¿Pero qué me sirve Tenerse una letra Si después el cisne Se va a chupar todo? ¿Qué pasó con el delfín? Uy Dos puntitos Pero Ideal Con el cisne Ok La cula tiene O el delfín Sí El delfín La debe tener ¿Por qué no te Se te acabaron Las picas? Bien 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 Bueno Un poco De consuelo Aleluya Es imposible Ya que lo gané Pero Ya me dio bronca El delfín Sucho Ok La cula tiene El cisne La cula Tiene El cisne Bien No No Ya está Esta partida Ya estaba perdida Desde el primer momento ¿Qué voy a buscar? Ya Jesúsito Jesúsito Eh Jacobiano Hola Yo soy Uwisonface Y esto es Spoiler Por si no se lo hubieron Todavía Ay Dios 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 Ya está ¿No? Sí Quedé tercero Uy Ganó el delfín Ganó el delfín Por uno Porque decidí grabarlo Qué mal Qué mal No es que lo juegue mal Pero Qué mal Mirá Mirá estos héroes Mirá estos héroes Del guacho Qué guapo Yo soy Uso un face Esto es un video Bleh Bleh No es que lo juegue mal Don't